¡Gracias! 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 Dice, ¿la qué vergüenza, Norma? ¿Y te has cortado el pelo como yo? ¡Gracias! No tienes que diga la gente ahí que comiona! ¡Gracias! 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 Pero no porque tengo alguna que otra cañita, pero... Pero bueno... Bueno, Nereya, ya te has casado, ya de todas formas, tú ya te casaste ya bien follada, que... ¿Dónde va? Que yo le virgen a mi... Sí, cariño, pues eres la única en Europa. Tú, Virgen, de la oreja derecha. ¡Gracias! La única que no te ha quitado los zapones, guau, porque tú le dabas al mejillo. ¡Gracias! Tú ya habías puesto en el mejillo una traga perras, cariño. Por fin ya ya vivía con el que ahora su marido, Pitu, que esta noche no ha venido, pero le queremos muchísimo y disto de nuestra parte. Alberto te cantó con mucho cariño y mucho esfuerzo una canción. Nosotros te vamos a dar la versión oficial, que es la de esta casa. Pero que sepas que es para ti, eh, cariño. ¡Ay, mira! ¡Cuida, suelta, suelta, suelta! ¡Oye, ya abría el bolso la tía! ¡Ay, amor! Menos mal que no me invitaste a la boda, porque en cualquier asunto del bolso de guardarropa, que era la novia que he tenido en cuenta. ¡Ay, amor! ¡Oh, Reno! ¡Como te levanta el chal, luego te ríes! ¡Guau! ¡Porque no sepa que lo tiene! ¡Ay, ay, ay! ¡Miñaki! 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 ¡Cada vez que se te caiga una joya, tienes que sacar la pistola de rayos! ¿Está bien? La eléctrica. Me diría, te la van a cantar ellos, ¿vale? Y por mí, José, por favor, eso dale. Por mí, te quedas con ellos también. Así que volvemos en un ratito hasta ahora mismo. Quédate que te la van a cantar. ¡Dale a la Reve y ponles la última canción! Una siempre fantasía, es como un sueño, que al fin te encontré. Es como una luz, que se espalde por el alma, y te corre como el agua, hasta que llena el corazón. Iba creciendo y creciendo como nubes en el cielo, dando vueltas por el mundo es increíble. Así es el amor, y al fin lo encontré. El amor te ciega, aunque a veces me engaña. El amor es pureza. El amor es pureza. El amor te ciega, aunque a veces me engaña. El amor es pureza. Si es que alguien tú amas, el amor te atrapa. Y de nunca se apagas. Solo tienes que aprender. Amar, amar. Iba creciendo y creciendo como nubes en el cielo, dando vueltas por el mundo es increíble. Así es el amor, y al fin lo encontré. El amor te ciega, aunque a veces me engaña. El amor te ciega, aunque a veces me engaña. El amor es pureza. Si es que alguien tú amas, el amor te atrapa. Y de nunca se apagas. Solo tienes que aprender. Amar, amar. El amor es pureza. El amor te ciega, aunque a veces me engaña. El amor es pureza. Si es que alguien tú amas, el amor te atrapa. Y de nunca se apagas. Solo tienes que aprender. Amar, amar. El amor es una gracia, una simple fantasía. Amar, amar. Es como un sueño, y al fin lo encontré. Es como una luz, que se espalza por ella. Y recorre como el agua, hasta que llena el corazón. Amar, amar.